¡Muy bien! Pues con mucha ilusión, sobre todo para disfrutar de todo lo que hemos preparado en estas fiestas, porque hemos pasado dos años muy complicados, donde no se han podido celebrar las fiestas, entonces yo creo que son fiestas para recuperar todo lo que hemos perdido y vivir cada momento y cada segundo que podamos disfrutar de estas fiestas. Bueno, por la organización, desde enero empezamos a principios de año con todos los preparativos, la comisión de fiestas, que al final son dos peñas voluntarias, y que gracias a ellos se pueden llevar a cabo las fiestas patronales. Desde el Ayuntamiento tenemos la Concejalía de Festejos, que es la que preside esa comisión, pero en principio son ellos los que preparan todos los actos y los que organizan y deciden qué es lo que se hace en las fiestas patronales. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! Muy buenas noches, Madras Matas. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Venga todo el mundo aquí por fin! ¡Por fin! ¡Ya teníamos ganas! En esta presentación queremos hacer un recordatorio en agradecimiento a todos los malos ratos que hemos pasado juntos. Espero que todos disfrutemos en memoria de los que no están y vivamos nuestras fiestas como se merecen. Salgamos, emocionémonos y sintamos más que nunca estos momentos. Nos vemos por las calles. ¡Viva el más! Vamos a empezar por las majas del año 2020. Pues yo creo que con mucha intensidad y no sé, creo que me lo voy a pasar muy bien. Espero. Las expectativas están bastante altas. Las de 2020 vamos a estar en la presentación de majas, que es ahora, y también en las carrozas, en el desfile de carrozas y ya está. Las fiestas del MAS son cortas, bueno, no son cortas, pero se me hacen muy cortas siempre. Y, no sé, hay un montón de actos. También hay actos taurinos y tal, que para quien le guste está bien. Pues con mucha ilusión porque hacía mucho que no había, obviamente. Y no sabíamos si íbamos a poder ser majas o no. Y pues nos hacía mucha ilusión porque al final sí. Y estamos muy contentas, sí. La de las carrozas está bastante bien y, bueno, tampoco salimos en muchos más, pero este también, mucha gente. Pues con muchas ganas y con mucha ilusión y, sobre todo, con mucha fuerza, porque se adecinan unos días en los que dormir va a ser un poco tarea difícil. Increíbles. O sea, no hay palabras para poderlas describir. Sobre todo, el día de las carrozas es el mejor día de todos para mí, porque es una tradición que se lleva haciendo desde hace muchos años y preparas todo el verano, preparas con ilusión las carrozas para poder disfrutar ese día. La verdad es que espero estas fiestas con muchas ganas porque es que después de dos años de no tener nada, ya es hora. Espero estar todos juntos, pasármelo genial y poder disfrutar estas fiestas de verdad. Claro, al principio es que no sabíamos si íbamos a serlo o no, pero cuando nos dieron la oportunidad de serlo, pues con muchas ganas lo cogimos, porque al fin y al cabo es una oportunidad que vive solo una vez. Al principio pensábamos que no nos iban a dejar salir de majas porque se ha pasado el COVID y todo eso, pero la verdad que como nos han dejado al menos asistir a los actos, pues estamos muy contentas y con mucha ilusión. Pues a mí lo que más me ilusión me hace son las carrozas porque es algo característico del pueblo y la verdad que es muy divertido y le gusta, viene mucha gente a verlas, me hace mucha ilusión. Pues después de dos años con mucha ilusión porque teníamos muchas ganas de volver a vivirlas y la verdad es que estoy segura de que nos lo vamos a pasar súper bien, pues porque acogemos a todo el mundo y seguro que se lo van a pasar súper bien, van a disfrutar un montón y van a poder disfrutar de muchos actos distintos para todas las edades. Te llevo en el corazón, más de las matas querido, Te llevo en el corazón, te llevo en el corazón, Nos pondremos la muda bien limpia y de brazos saleremos los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! La verdad que es un orgullo porque siempre desde pequeñas quieres ser maja y cuando ves a las mayores dices ojalá ser la mayor y pues la verdad que es muy orgullosa. Pues la verdad que además tenía un poco de miedo porque digo con esto de la pandemia y digo ya no voy a poder ser maja, no sé qué, pero la verdad que muy contenta. Buah, pues son estar con amigos, alegría, un no parar y siempre sacas energía de algún lado. Me hace mucha ilusión, no sé, representar el pueblo y disfrutar las fiestas de otra manera, de una manera distinta, pues aprovechándolo lo que el tiempo nos deje y lo que podamos, pero a tope. También me hace ilusión salir en las carrozas, nos ha costado mucho tiempo hacerlas. Pues es muy especial y más en este año que ha sido después de dos años sin fiestas, pues es muy bonito la verdad, prepararlo y sobre todo sentirlo bien. Bueno, es la mejor semana del año, entonces te reúnes con muchos amigos que no ves en todo el año, que solo vienen de vez en cuando, entonces la verdad que es muy bonito verlos y compartir con ellos estos días tan especiales. Pues con muchísimas ganas, mucha emoción de poder representar a las fiestas en un año tan especial después de tantos años y a pasarlo bien. Pues muy diferentes, yo creo. Vamos a ir a todos los actos, algunos con sueño, pero bueno, vamos a poder disfrutar al máximo. Muy especiales, yo creo que tiene mucha esencia este pueblo porque somos como muy piña y entre todos como que nos llevamos muy bien. Así que, bien. Pues súper importantes, es la fiesta más importante del pueblo, entonces estamos muy nerviosas porque las majas de este año son nuestras fiestas, entonces se vienen con muchos nervios, pues con mucha intensidad, desde luego, porque tenemos un montón de actos. Voy con muchísimas ganas, además son las primeras desde hace ya dos años, desde 2019 y por suerte no nos ha llovido también. Hombre, pero esto ya desde hace un mes que llevamos todo preparándolo, tenemos ya unos nervios y unas ganas de empezar. ¡Viva las fiestas de San Agustín y viva el mar! Es un lujazo contar con una representación institucional así, porque eso significa que para vosotros y vosotras más de las matas es importante. Hemos tenido ya actos pre-fiestas y la verdad que ha sido todo un éxito, los superbingos, los diferentes actos que han hecho de BTT y estamos, bueno, solo hay que ver la gente, ¿no? Está la plaza llena de gente, con muchas ganas, con ilusión y, bueno, pues a disfrutar de cada uno de los actos. A sacar lo mejor de cada uno de vosotros y vosotras. ¡Felices fiestas y viva el MAS! Bueno, yo creo que tiene que venir la gente al MAS, lo primero, para conocernos, que seguramente todo el entorno ya nos conoce a los masinos, porque somos muy amigables con todo el mundo y porque, bueno, estamos dispuestos a disfrutar con todos los vecinos de los MAS municipios y, bueno, al final consiste que tenemos que disfrutar, ¿no?, de los actos. ¡La Comanda TV! Ya están presentadas las majas, ya hemos oído los discursos, a ver, ¿qué es lo que toca ahora? ¡Fiesta! 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 Bueno, pues ahora se convierte. ¡Fiesta! Que Quiero que nos deseen a los soldados muy felices. ¡Fiesta! ¡Muy felices de fuga! Y también os vamos a pedir que os levantéis y que vamos a empezar a... ¡A bailar y a hacer cuerdas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, que fantástica, esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica, esta fiesta! ¡Esta fiesta!